This is a freak of Estrella, excuse me Ah 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 Five way, estoy diciendo mi plata Yo descansaba a largo en Dios Ya no confío en nadie, nadie Se lo confía en más, haciendo la plata Gira en un ciclón, un tornado, dando un par de Vueltas en el polarizado, si no la mía Decime con el live, primer diseñador Tu juego switché, así es como lo hacen Y si no lo sabes, no vengo a hablar el pedo Rey para morir, dinero están en serio Ya no confío en nadie, nadie sabe hablar con Dios Eso ya es más, sabes mi generación Son cuatro o siete pastillas, suma coke Antes estaba broke, hoy doscientos dos Ella refiere ver en un sacritiante Ayer vi building en mi flow, busca una capacitación Mientras me llega plata al flow, mi doble copa se insistió Allá no paro ver el dos Su capa ya lleva rosé, nunca hablamos de lo que generé No preguntamos qué es lo que estamos haciendo Y que nunca paramos de conocer, sé que era un ángel, la traje al infierno Pensé que era un ángel, pero no era cierto Ella era el mejor para estar en el ángel Seis Allá no paro ver el dos Ya no paro ver el dos Ya no paro ver el dos Cansado de hablar con Fife, estoy diciendo mi plata Yo cansado de hablar con Dios Ya no confío en nadie Solo confío en vos Haciendo las platas girar un ciclón Tornado dando un par de vueltas en el polarizado Si no la mía, decime con el live, primer diseñador Todo juego a suiche, así es como lo hacemos Y si no lo sabes, no vengo a darle al pedo Rey para morir, dinero tan en serio Fife Fife